Hoy estamos aquí en el Social 3, verificando el tema de cordón cuneta y el tema de la luz. Creemos que el tema de la luz en los próximos 15 o 20 días va a estar terminado, así que, y completaríamos todo el Social 3 con la iluminación. ¿Con respecto al cordón cuneta? Bueno, como verás, hemos avanzado bastante, alrededor de mil metros tenemos hecho de cordón, así que vamos a seguir avanzando. ¿Cuántas familias van a venir a vivir a este lugar? Nosotros acá tenemos entregado 260 lotes sociales, más las 50 viviendas, como verás, que se están construyendo aquí al lado, más alrededor de privado debe haber unas 200 familias más, o sea que es un barrio de 500 familias aproximadamente. ¿Cuándo va a estar ya habitado con las familias este barrio? Ya hay gente, como lo verás, aquí atrás mío, hay gente que ya está viviendo. Este, bueno, y nosotros completándole los servicios que faltaban, ¿no? ¿Es el lugar de la ciudad que más creció? Y esta zona es la parte que más crece, ¿no? Porque donde están enclavados todos los sociales, ¿no? El Social 2, el 3, ahora el 4 también está aquí pegado. Y si Dios quiere, vamos a ver si podemos hacer el Social 5 acá cerca. Así que esta es la margen norte-oeste de la ciudad, donde avanzamos hacia el norte muy fuertemente. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando por esto, ¿no? ¿Quedan lotes todavía para las familias interesadas? No, no, nosotros ahora estamos tratando de adquirir la tierra, que estamos en tratativa, para poder hacer el Social 5, y una vez que lo tengamos, vamos a llamar a inscripción para hacer el Social 5. ¡Gracias!